Barrio Mexicano Bandido Films Films Oh yeah Bandido Films Yo Toma la cámara, sal a la calle Y visualiza cada detalle Pa' que no falle Cuando lo ponchen en aves Homies y Kainas Se sabe la clave Compadre Del rap latino tenemos la llave Mis rimas son balas de alto calibre Más vale que a miles y no te compare Y me compare Representamos en alta definición A varios lugares Tenemos el punto que más representa Ya sabes cómo se maneja Los vatos andan en mafios Mientras que sus jefas y viejas les rezan Así es la vida de un barrio Y hace Nueva York en Califas o en Texas Tijuana, Guajaca, la zona del Quero El Estado de México rifa con Ciudad Mesa Reza Con certeza somos tu dolor de cabeza Las cartas están en la mesa Si quieres buscar calidad Busca nuestro canal Con firmeza Nacimos chingones por naturaleza Bandido D.J. Roger está en la casa Bandido Films Barrio Mexicano Barrio Mexicano Gracias por ver el video. 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 Gracias.